En diciembre del 2020, Cristina afirmó, la cito, la economía va a crecer, pero no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Ayer, casi dos años después, Juanchi Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social, informó en el Congreso que su cartera no pudo adquirir azúcar y aceite para entregar en los comedores por el alto margen de ganancias que aplican las empresas productoras concentradas que privilegian, según el Ministro, la exportación al mercado interno. Que el Gobierno Nacional no logre o ya ni siquiera intente disciplinar a los formadores de precios no sólo atenta contra sus chances de reelección, sino que destruye a la política como instrumento de mejora de la vida de las mayorías y arroja a los brazos del próximo terraplanista bancado por los medios a millones de ciudadanos agobiados. La épica de la impotencia y el triste consuelo del fracaso digno no deberían formar parte de la caja de herramientas de un gobierno peronista.